Música Bien abierto por vacaciones, también queremos hablar de deporte Y hay un deporte muy popular que al final casi todos practicamos en verano Que es la natación, pero ellos, estos chicos, la están preparando Y trabajan todo el año por la natación Estamos hablando de los chicos del Club de Natación y Buceo Egin Y fijaos que bien acompañado estoy de todos ellos Y para hablar con ellos tenemos aquí con nosotros a Lorena Bueno Lorena, cuéntanos cómo trabajáis, cómo preparáis Cómo tienes a estos atletas, estos ganadores de medallas Como las tenemos aquí puestas Pues nada, empiezan a nadar a partir de septiembre Y empezamos a preparar ahí la temporada Que finalizó la semana pasada para muchos de ellos Y nada, ahí van entrenando todas las semanas Algunos dos, tres días, una hora, dos Depende de lo que les toque según su edad Y luego van practicando para las pruebas finales Que son normalmente los campeonatos regionales En competiciones a nivel provincial Bueno, ha terminado la temporada hace poquito Cuéntanos cómo se ha dado Cuál es el balance que hacéis desde el club La verdad que la temporada ha sido muy positiva Sobre todo para las categorías más pequeñas Benjamín y Prebenjamín Ya que muchos de sus componentes Han ganado numerosas medallas Como podemos ver Sobre todo en los campeonatos Como podemos ver y las que faltan Sí, sí Porque faltan muchas Claro, aquí tenemos varios componentes Pero bueno, por destacar a alguien En el último campeonato provincial de verano Destacamos a cuatro chicas Que fueron Ángela Sánchez, Paula López Sofía Vela y Tania Navarro Que consiguieron cinco medallas Tres en pruebas individuales Y dos en pruebas de relevos Y luego además Nombrar a los demás componentes Como fue Irene Que también ganó una medalla en 100 mariposas En su categoría Levin Guillermo Moya Y muchos de ellos Sobre todo también Que todos los que fueron a participar Que fueron alrededor de 20 nadadores Bajaron sus mejores marcas personales Más o menos En total ¿Cuántas medallas habéis obtenido en estos campeonatos? Bueno, pues ahora mismo No te podría decir así Pero yo creo que O sea, del campeonato provincial Nos vinimos con Arredo de unas 25 medallas En este fin de semana pasado Además Ángela Sánchez Ganó una medalla a nivel regional Que es muy importante Ya que es el campeonato Por decirlo así Máximo que puede aspirar en su categoría Y fue bronce Además Siendo la pequeña de la categoría Ya que su categoría Está compuesta Por niñas nacidas en el 2008 En el 2009 Y en el 2009 Eso augura Que el año que viene Si todo sigue como debe ser Puede presentarse mucho mejor ¿Y es difícil preparar a estos chicos? ¿Te lo ponen fácil? ¿O a veces se pone complicado? Hombre, hay de todo Me lo ponen muy fácil Porque llegan Saben lo que tienen que hacer Se preparan su material Y hacen su entrenamiento Y cuando van a las competiciones Son muy conscientes De que tienen que estar atentos Y que tienen que estar concentrados Sobre todo Tenemos muy buena cantera Los prebenjamines Han atacado muy fuerte En estos últimos campeonatos regionales Como por ejemplo Tiana Que fue cuarta En su prueba de 100 libres Y nada Solo que tienen que seguir trabajando Para conseguir muchas cosas ¿Cómo empezáis Alguno que llegue de primeras al club Alguien que sea muy joven Y no haya practicado nunca O por lo menos no sepa Cómo hacer los estilos? Sobre todo Que empiece a coger resistencia Es lo más importante Porque la técnica Aunque tú puedes llegar Normalmente se dice Cuando ya eres mayor Tienes una técnica perfecta Nunca Siempre vas a buscar El mínimo detalle para mejorar Entonces lo primero que se consigue Es que tengan una resistencia Para aguantar un entrenamiento Como estos chicos aguantan De 1500 o 2000 En cada sesión Y luego a partir de ahí Ya ir mejorando las técnicas Y ya vas descubriendo Sus estilos Porque aparte del crawl Que es un estilo Que domina a todo el mundo Tienen sus estilos individuales A algunos se les da mejor En la braza A otros en la espalda Y tienes que ir descubriendo Y ir mejorando en ese estilo ¿Hay algún estilo Más difícil que otro? Sí, hombre A ver Según la persona Un estilo le va a resultar Mucho más fácil Y más difícil Por ejemplo La mariposa Es un estilo muy complicado Porque tienes que saber Coordinar muy bien Lo que es la abrazada Con la patada Pero hay gente Que a la mariposa Le resulta muy fácil Como podemos poner El canso de Ángela Y la abraza Le puede resultar muy difícil Entonces todo depende Al estilo que esté destinado ¿Y cómo descubrís Qué estilo le viene bien A cada uno? ¿Probando diferentes estilos? Sí, probando Además ellos Al final Tienen que acabar consiguiendo Nadando todos los estilos De la mejor forma posible Que luego ya le refuerces Y le mejores en su estilo Pero ellos tienen que ir probando Tú ya vas viendo Lo que se le da mejor Lo que tiene más velocidad Y en lo que tiene más resistencia ¿Y cómo les preparáis Cuando se acerca A un campeonato así? ¿Cómo son los días previos? ¿Cuál es la rutina que tenéis? Bueno, pues los días previos La verdad que son Entrenamientos un poquito más suaves Son sobre todo salidas Buscar el mínimo detalle O el mínimo fallo En los volteos En las llegadas Y siempre Antes de una competición importante El trabajo está Por decirlo así Un mes O 15 días antes Cuando trabajamos La intensidad Y la resistencia O la distancia De la prueba Y cuando salís fuera ¿Cómo lo pasáis? Porque me imagino Que también habéis viajado ¿No? Lejos ¿Cómo es el viaje? La convivencia ¿Cómo vivís los campeonatos? Pues la verdad Que genial Sobre todo cuando vamos En el autobús Estos chicos Lo pasan en grande Todo lo que sea salir Todo, todo Y luego bueno Ya Si después de los campeonatos Se portan bien Pues tienen algún premio Por ahí Y sí Nos gusta viajar Pasar rato juntos Y conocer nuevos lugares A veces les cuesta Esa presión Que gente los esté viendo No lo sé La cabeza también Es muy importante ¿No? Para un deportista Pues sabes Que la mayor presión La tienen cuando La competición es en el gym Porque saben Que están más familiares Viéndoles Cuando se van fuera Pues hombre Siempre están los típicos Nervios de todo el mundo Hasta el más veterano O el nadador más mayor Tienen sus nervios Antes de una competición Pero yo creo que Los mayores nervios Están aquí Que en una competición De fuera Porque al final Saben lo que tienen que hacer Y van a hacerlo ¿Les trabajáis eso también? La mentalidad Sí Por supuesto Sobre todo Antes de ir a una competición Se les trabaja Todo Lo que tienen que hacer Cómo lo tienen que hacer Que tienen que estar concentrados Parece una tontería Pero si tienen que darle El papel a una persona Tienen que dárselo a otra Que va a haber jueces Que los van a descalificar Muchas veces Para preparar esto Trabajamos con ellos A jugar a ser jueces Para que no Sientan la presión De que los están mirando Jueces Estás hablando de jueces Las reglas Hay veces que Ellos también Tienen que tener claro Las reglas que tienen ¿No? Pero ¿Cuáles son? Claro A lo mejor nosotros Los que no estamos muy acostumbrados A la anotación No lo sabemos Desde muy pequeños Tienen que aprenderlas Porque además Es una cosa que les digo siempre En todos los entrenamientos Hay que seguirlas a rajatabla Porque cuando es una competición La harás perfecto Si al final te despista Luego te equivocas Por ejemplo Reglas muy básicas Son no salir antes del pitido Tocar con dos manos En la llegada Y en los volteos En el estilo de brazo y mariposa En la espalda No te puedes girar Tienes que hacer el volteo Solamente con una abrazada Ahora mismo parece muy fácil Para la hora de realizarlo en la piscina Pues cuesta su trabajo Una vez que lo cogen Y que ya lo llevan asimilado Es muy fácil Y la respiración En natación Es fundamental ¿No? Si Sobre todo en pruebas de velocidad Se les trabaja mucho Que en pruebas cortas De 50 metros Intenten respirar lo menos posible Y aquí donde los ves tan pequeños Pueden hacer 50 metros Respirando dos o tres veces Y luego en pruebas De larga distancia Pues se les trabaja Que tienen que llevar Un ciclo coordinado De respiraciones Claro La coordinación Imagino que será una de las claves ¿No? Porque tienen que estar concentrados De muchas cosas Los brazos Las piernas La cabeza Y la respiración Evidentemente Sí, sí Todo muy importante Y lo tienen que hacer automático Imagino que cuando ya lo interiorizan Será más fácil Pero bueno Eso con entrenamiento ¿No? Sí, sí Como conducir Al principio te haces un lío Y luego ya lo haces solo Bueno Y también Los valores Me imagino que los valores Que les trasladáis Y los valores deportivos También son fundamentales Que es lo primero Y sobre todo en estas edades Sí Sobre todo equipo Saben que Su equipo es lo primero Y que tienen que ir A ganar Por su equipo Luego aparte Tienen que buscar Conseguir sus objetivos Yo les hago Que en cada competición O en cada ciclo Se marquen un objetivo Y que su objetivo Puede ser bajar el tiempo O quedar dentro de una posición Y luego compañerismo Compañerismo Educación Un saber estar en un sitio Que estás compartiendo Con más gente Ha dicho que acabé De terminar la temporada Pero los entrenamientos Paran No paran Seguís También este verano Lo estáis haciendo Seguís haciéndolo En la piscina climatizada Sí Ahora ya seguimos Lo único Con más tranquilidad En lugar de nadar Todos los días Nadamos solamente Tres días a la semana Vamos a seguir Hasta finales de julio Porque ya que es un deporte individual Y requiere mucho esfuerzo Solamente se les puede dar Un mes de descanso Y a partir del 1 de septiembre Pues volveremos a empezar Para la nueva temporada Claro No pueden dejarlo Que si no Perdemos todo lo que hemos trabajado Los pequeños Lo recuperan pronto Pero sobre todo Los más mayores Una semana de Sin entrenar Se les nota bastante Y ya hablanos La temporada que viene ¿Tenéis algunos objetivos? ¿Conseguir más medallas? Sí Hombre Por supuesto Reforzar mucho Las categorías pre-Benjamines Queremos que Desde aquí Imitar a todo el mundo Que le apetezca Probar O estar con nosotros Que venga a probar al club Queremos aumentar El número de niños pequeños Para tener todavía Muchos más grupos Grupos de relevos Que les encanta Hacer en las competiciones Y luego dentro De los nadadores Que ya tenemos Pues seguir fomentando Seguir fomentando Las categorías pre-Benjamines Que como ya he dicho antes Se auguran un buen futuro Y a darlo todo Se tienen que acostumbrar También a Ir creciendo Su evolución ¿No? Van creciendo Van pasando Además van pasando De categoría ¿No? De Benjamín A KDT Junior Etcétera Y está muy bien Los mayores ¿Les ayudan a los más pequeños? ¿Les enseñan algunas técnicas? ¿Les dan consejos? Sí, sí Además les encanta A los mayores Les encanta ponerse con ellos A practicar salidas Y bueno Y a los pequeños Ya ni te cuento El día que Por ejemplo Nuevamente lo hacemos Los viernes Es que van los mayores Intentamos Intentamos en las competiciones ¿Cómo se te da todo? Pues las competiciones Se nos dan bastante bien Porque Porque trabajamos ¿Tienes un estilo favorito? Sí ¿Cuál es el tuyo? Braza Braza ¿Y ha ganado muchas medallas en braza? Sí ¿Y entrenáis mucho? Cuéntanos cómo vivís los entrenamientos Pues nos lo pasamos bien Porque nos reímos y jugamos Pero también hay que trabajar un poco Ahora que no nos ve nadie ¿Son muy duros o no? No ¿No son duros? Son buenos Son buenos Bueno a ver ¿Quién más me quiere contar alguna cosa? ¿No? A ver Una Nacho Pablo Nacho para mí Pablo cuéntame Nacho 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 ¿Cómo entraste en esto de la natación? ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues primero entré Pues por propio impulso Porque lo vi y me encantó Y quería mejorar mi técnica Luego ¿Cuál es el estilo que más te gusta a ti? ¿O el que más cómodo te sientes? Pues la verdad es que todos Ah bueno Me siento estilista ¿Eres estilista toda? ¿Libre? ¿O no? Estilista que se le da todo bien Ah, estilista que se te da todo bien Sí No eres de los que corta el pelo Bueno ¿Alguno más nos quiere hablar los mayores? No Alejandro Bueno, vosotros lleváis mucho tiempo en el club ¿Habéis pasado por diferentes categorías? Sí ¿Cómo te llamas? Alejandro Bueno, Alejandro Cuéntanos, ¿es duro pasar de categoría? Pues al principio cuando eres pequeño te cuesta más porque hay más nivel, caigas en más nivel Y tienes que ir mejorando tus marcas para poder conseguir mejores puestos ¿Y los entrenamientos? ¿Son duros? ¿Van siendo más duros conforme vais creciendo? Hombre, pues sí Luego también hay entrenamientos de técnica, pero sobre todo duros Pasa el micrófono ¿Alguno? ¿Cómo te llamas? David Bueno, David, háblanos a ti qué es lo que más te gusta de la natación Bueno, pues a mí lo que más me gusta de la natación es que es un deporte muy completo Ya que ejercitas todos los músculos Y luego además en las competiciones es un deporte en el que tú compites contra ti mismo Para bajar tus marcas y no tienes que estar pendiente de los demás ¿Es difícil a veces estar solo? ¿La cabeza os influye? Bueno, depende La concentración, quiero decir, tiene que ser importante en muchas competiciones, ¿no? Claro Y bueno, ¿qué es los entrenamientos? ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Es lo que más disfrutáis? A mí me gustan más los entrenamientos de velocidad Porque de resistencia, uff, voy a ir justo Hay algo que me ha chivado un pajarito que me ha dicho que hacéis algo que se llama explosión ¿Eso es así? Explosivo, explosivo Explosivo, explosivo ¿Cómo es eso? Cuéntanoslo A todo lo que da la máquina A todo ¿Y eso para cuándo lo hacéis? ¿O lo hacéis siempre? Eso, pues a ver, normalmente cuando hacemos entrenamientos de 50 metros, o sea, por ejemplo, 10 veces 50 metros Normalmente suele ser explosivo para mejorar la velocidad y la resistencia también al descansar pocos segundos entre cada serie ¿Y a todo lo que da la maquinaria? A todo lo que da ¿Y cuando os castigan? Sí ¿Os hacen algún tipo de ejercicio distinto? ¿Cuál? ¿Qué os hacen? A ver A ver, a mí no me han castigado, pero... Hay veces que si te portan mal un 200 mariposa, que es una prueba potente, te puede caer y no se pasa bien A ver, ¿alguno más me queréis contar alguna cosa? ¿Cómo te llamas? Juan Ramón Juan Ramón, a ver, cuéntanos un poco cómo lo vives tú Pues bien, es un deporte muy bonito, estás en equipo ¿Se lo recomendarías a más gente, a gente que no lo haya probado nunca este deporte? Sí, claro ¿Por qué? Pues no sé ¿Por qué lo haces tú, por ejemplo? Porque me gusta ¿Te gustan los compañeros? Sí ¿Qué tal se portan? Bien ¿Hay alguno que se porte de los que están aquí peor que otro? No Todos son muy buenos, ¿no? Si se os notan las caras, claro Bueno, y las competiciones ¿Tú te sientes más cómodo en algún estilo? En mariposa ¿Por qué? No sé Además me han dicho que la mariposa es de lo más difícil, ¿no? Sí Entonces tú cuando os castigas lo harás todo perfecto, no será un castigo, ¿no? Que te va bien A ver, cansar, cansar Bueno, ¿alguna más vosotras, chicas? ¿Cómo te llamas? Patricia Patricia, ¿qué tal? Bien A ver, háblanos de la natación ¿Por qué elegiste la natación como tu deporte? Pues al principio ya empecé con curso de natación normal Y después Lorena me dijo que me unirá al club Que me veía capaz de hacer los entrenamientos normales Y pues ahí empecé Y desde entonces llevo mejorando más y me gustó mucho ¿Cuál es tu estilo favorito? Mi estilo de nadar es mariposa Madre mía, tenemos aquí unos deportistas Sí, sí, la verdad es que sí De élite muy duros, ¿no? Bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de algunos de ellos? ¿Cómo trabajan? ¿Se portan todos muy bien? ¿Alguno que destaque en algún estilo en particular? Pues nada, sí, ahora mismo Bueno, destacar, ya te he dicho antes, Ángela Sánchez La verdad es que fue decirle Le enseñamos cómo nadar mariposa Y ella sola lo consiguió Por ejemplo, Triana Nos sorprendió mucho al mismo entrar y hacerle una prueba de crawl Se le da muy bien la espalda Pero en el crawl, sobre todo, se augura que va a ser una buena librista y una buena velocista Pablo le pasa lo mismo con la braza Tiene un abrazo innata No, vamos, no le digas de hacer otro estilo que lo hace con todos Y nada, y los demás, la verdad que Todos destacan de su manera Al final, yo creo que cada uno aporta su parte al equipo Y es lo más importante Bueno, y ahora que ha hablado Lorena de vosotros Hablarme vosotros de Lorena ¿Cómo es? ¿Cómo se porta? ¿Cómo os hace los entrenamientos? Venga, a ver, ahora que podéis hablar ¿Cómo te llamas? Ana Ana, a ver, cuéntamelo ¿Cómo es Lorena? Hombre, yo la primera vez, como entré hace muy poco A mí Lorena, la simple mixta, me pareció una persona muy maja Es muy amable, muy simpática al verla Y después vas descubriendo un poco más de ella Y te vas dando cuenta de que... Uy, 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 uy ¿Es dura? A veces, depende Cuando sabe que vamos a hacer algo bien Nos lo pone duro porque sabe que podemos hacerlo Claro, siempre os tendréis que estar superando, ¿verdad? Sí, en cada entrenamiento hay que superarse Y eso Lorena se encarga y nos lo hace Pues mira, está muy bien que también tengáis ese pensamiento Cuéntanos un poco, háblanos de cómo son los monitores Cómo es Lorena El año pasado teníamos a Paquito Que nos hacía menos... No nos metía tanta caña No nos mete más Y... ¿Y qué? Cuéntame ¿Tú cómo vives las competiciones? ¿Tienes una medalla? ¿Cuál es tu estilo? Yo lo que mejor es una medalla es Kroll Pero yo no sé los otros estilos Bueno, pero te gusta... ¿Por qué entraste en natación? Yo hace dos años vi a mi vecina nadar en el club de natación En una competición Y yo también quería nadar Entonces me apunté Bueno, pues vemos que además hay gente que lleva mucho tiempo Gente que lleva poquito La gente que nos esté viendo ahora mismo que a lo mejor dice Pues mira, no había pensado nunca apuntarme a natación Y mira, hay un club en el gym ¿Qué tienen que hacer para apuntarse? Nada, acercarse a la piscina cubierta Preguntar por Lorena o por alguien del club de natación Ponerse contacto conmigo Y nosotros tenemos las puertas abiertas Para todo el que quiera, pueda probar Además también este año hemos estrenado una nueva sección Que es la sección máster Que es gente mayor de 25 años Que quiere vivir la natación a otro nivel O sea, entrenan Y a partir de esta temporada que viene Queremos ir a competir con ellos también Y nada, decirles que Todo el mundo está invitado Que por favor, nos gustaría tener muchos niños Sobre todo de las edades más bajas Para poder tener un buen equipo ¿Les quieres dar algunas palabras a tus chicos De cómo se han portado esta temporada? Pues nada, que estoy muy orgullosa de ellos Que cada día es un encanto O sea, seguir y entrenar La verdad que puedes tener días mejores o días peores Pero vas y nada más que con las sonrisas O con las cosas que te dicen Se te pasa todo Pues chicos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Habernos contado vuestro deporte Cómo lo vivís Enhorabuena sobre todo por vuestros éxitos Que vais mejorando Que lo sé yo que cada día Además aquí tenemos a Lorena Que hace que os esforcéis en cada entrenamiento Y qué os parece si terminamos esta entrevista Y le mostramos a todos Cómo es vuestro hito de guerra, ¿vale? ¿Sí o no? Venga, una, dos y tres ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, capitán! ¡Nos oigo! ¡Sí, capitán! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Pues fijaos qué fuerza tienen estos chicos Pues tenemos un club maravilloso De natación y buceo en Ciudad de Yin Así es que con estos chicos Despedimos esta parte de Abierto por Vacaciones ¿Qué es eso? ¡Sí, capitán! ¡Ah! ¡Sí, capitán! Gracias.